Amigos, andamos por aquí por Tlalpujagua, pueblo mágico del estado de Michoacán. Aquí un poquito adelante de lo que es el límite entre el estado de México y Michoacán. Es un lugar conocido por sus artesanos y su temporada de esfera que empezó el 28 de septiembre y también la Villa de Santa. Ojalá y nos puedan acompañar hasta el final para que conozcan este hermoso sitio michoacano. Y aquí en Tlalpujagua tenemos este árbol navideño. Aquí afuera del Museo de Hermanos López Frayón. Muy cerquita del centro, a una cuadra. Y aquí tenemos las esferas para la toma de la fotografía. Con el santa. ¿Cómo son los arbolitos? Ah, ya, adornados. 72% 20. 2% 20. 100 en maya. Ok, muchas gracias. A ver. Miren, 100 pesos. Están económicos. Miren, para que vean la asistencia hoy domingo. Árboles de Navidad artesanales. Amigos, y aquí a una cuadra del centro está el hotel El Jardín o Hotel Jardín, que tiene un coste de 900 pesos por habitación, por pareja. Pues tienen lo necesario, cama matrimonial, su baño, obviamente, y un bonito balcón por aquí. Vamos a asomarnos. Una bonita vista. Pues muy tranquilo, hay mucha demanda de hoteles. Y estas son las amenidades que presenta el Hotel Jardín. U Hotel del Jardín. Buenos días. Buenos días. Una bonita vista aquí desde la terraza. Miren qué padre, si les toca una habitación de este lado. Muy cómodo y una vista excepcional. La alpujagua que conserva sus rasgos mineros. Un bonito rincón aquí también para descansar. Y aquí abajo una bonita fuente. Ah, ok. Bonitas imágenes aquí en el lobby. Aquí la fachada del hotel El Jardín, que se encuentra a una cuadrita de lo que es el centro, el zócalo de aquí de Tlalpujagua. Normalmente en estas temporadas es un poquito complicado llegar hasta este sitio en vehícula. Mañana, mañana, el hotel, la señora. El Santa. Y aquí, pues, todo el día está saturado en las compras. Miren esos soldaditos y esos ositos. Muchas personas que aprovechan la oportunidad para hacer regócilos. Está muy bien. Todo bien. Este es un pueblo mágico que para mi manera de pensar tiene más aceptación que lo que es Chignahuapan ahí en Puebla. Ya ven que también allá se venden esferas. Aquí como que hay más oportunidades de negocio. Y el árbol aquí en el centro de Tlalpujagua. También de noche, obviamente, luce más. Y sí, amigos, el espectáculo de luces y nieve en las dos villas de Santa son precios, aparte, diferentes. En la primera villa cobran 50 pesos por persona. Y en la segunda villa, 120. Más de el doble. El Grinch aquí tomándose la foto. ¿Otra? ¿Otra? Así ya normal porque esa se ve muy mal. ¿Listo? Ok. ¿De nada? Un saludo navideño para los niños seguidores del canal. Hola. Un saludo navideño. Les desea a su amigo el Grinch. Para todos los amigos del canal. Diviértanse, gósenlo. Y visítenos en Tlalpujagua. Aquí los vamos a atender cálidamente. Visítenos. ¡Feliz Navidad! Eso. ¡Woohoo! Y el Grinch nos pasó sus redes sociales en Facebook. Está como Salsa de Calle. Para que lo apoyen, amigos. Una persona que alegra aquí en la Navidad a pesar de que es el Grinch. Miren qué bonito mensaje. Cada familia tiene una historia. Bienvenidos a la nuestra. Deja que el espíritu navideño invada tu hogar. Muy padre. Y así hay varios temas que usted puede comprar para poner en su casa. Tu sonrisa es, sin lugar a dudas, el mejor de los adornos navideños. Muy padres piezas para adornar el hogar ahora en Navidad. Todavía nos queda buen para la Navidad, pero hay que irse preparando con tiempo porque esto, conforme va acercándose la Navidad, va adquiriendo otro valor, otro precio. Ahorita en esa temporada que todavía no está próxima a la Navidad, el horario o los días en los que lo atienden aquí en Tlalpujau es desde el viernes más o menos. Viernes, sábado y domingo, son los días fuertes. Ya el día domingo por la noche, todos estos puestos se retiran y quedan las calles disponibles para los vehículos. Pero lo que es viernes, sábado y domingo, sí que se les sufre para encontrar lugar, ya que los estacionamientos normalmente quedan algo retirados. El pingüinito, el santa. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Para la cartita de santa. Buenas noches, gracias. Ah, miren, tres cincuenta, por si se animan, cuatro, cuatro cincuenta, quinientos y seiscientos. Muy bonitas. Están hechas en qué materiales? Cantera, ¿verdad? Miren amigos, qué bonitas. Pura cantera. Para que se animen, aquí tenemos artesanos muy buenos en cantera. Aquí otra sección de productos en vidrio soplado. Miren qué bonitas esferas. ¿De aquí son ustedes? Sí. ¿Están todos los días o solo el fin de semana? Órale. ¿Ustedes los hacen? Ah, miren qué bien. Nosotros somos fabricantes. ¿Tienen redes sociales? ¿O dónde los localizan? En la colonia La Lucha. Colonia La Lucha. Ajá, es Calzada Campos del Gallo. La calle se llama Victoria. Victoria. ¿Ahí con quién se dirigen? Con Inocencio Hernández. Inocencio Hernández. Muy bien. ¿Con quién? Inocencio Hernández. Ah, lo entendí que es Inocencio Hernández. A ver. Muy bien. Muchas gracias. La fabricamos la cantina. Ah, mire qué bien, ¿eh? ¿Y toda la vida se ha dedicado a eso? Ah, mire qué bien, eh. Grandes artesanos. Tiempo que me dedico a fábrica. Dedicado a eso. ¿Y algunos de sus hijos ya también van a seguir? Ah, mire qué bien, eh. Yo la hago, la pinto y mis hijas. ¿Todo esto es pintado? Sí, todo. Mire. Qué belleza, ¿eh? Pintura, todo. Aquí para los amigos que nos siguen en el canal, para que vengan aquí. ¿Cómo le llaman a este módulo? Este es la calle Libertad. Calle Libertad. Ajá. Aquí en el puesto número... 12. 12, miren, amigos, aquí. Para que vengan. Aquí estamos desde septiembre. Septiembre, sí. 28, ¿verdad? Más o menos. 27. 27, 28. Muy bien. Cuando gusten aquí estamos para servir. Muchas gracias. Suerte. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Sí, gracias. Por ejemplo, estas manzanas son para cualquier temporada, no necesariamente Navidad. Aquí hay diferentes presentaciones muy bonitas. Y aquí un arbolito completo, para que ya no le sufra por armarla. Muchas gracias. Y esas esferas, miren, qué chulada. Aquí miren otra opción, muy padre. ¿Qué está? Estas doradas completamente. Hasta luego llenar. Y estas me gustan sobremanera. Muy bonitos trabajos. Artesanos mexicanos, michoacanos. Miren, estos, qué bonitos. Es una banca para la fotografía de la Casa de las Esferas. Coco. Y por aquí se observan muchos tours. Tours que ofrecen en diferentes ciudades. Iniciando con la Ciudad de México, Hidalgo. Todos los alrededores que vienen a hacer sus compras. Y ahorita por la noche se reúne todo el grupo y, pues, en conjunto se llevan todas las piezas, los regalos que compraron para llevar. Habacería y licorería. Habacería y licorería. Alguien, si lo sabe, auxilio, por ahí déjenme el comentario. Y aquí en el centro estamos en el restaurante El Triunfo, que le ofrece unos muy buenos desayunos y comidas. Miren, tortas 30 pesos, tacos dorados 50, quesadillas 30. hamburguesas sencillas 45 y con ingrediente extra en 50. Está todo muy, muy bien, ¿eh? Yo me pedí unos chilaquiles para desayunar. Están en 100 pesos con un huevito. ¡Oh, ricos chilaquiles! Ayuntamiento 1983-1971 Y aquí todo el centro, pues, está lleno de puestos. Vamos a ir a visitar una de las iglesias que se encuentran aquí, muy cerca del centro. Por legado del señor Su padre, don Juan Rulfo Mandó construirla de su peculio el señor Austacio Rulfo Desayunamos muy ricos chilaquiles Una salsita excelente Ya sean verdes o rojos Producción pidió rojos y yo verdes Y ambos están excelentes Esa es la parroquia de Nuestra Señora del Carmen Que fue construida en 1567 Esta iglesia original Ha sido testigo centenario de la historia de Tlalpujagua En 1765 Se renovó su estructura Para corresponder con el esplendor Y la opulencia del pueblo minero En su interior se colocaron cinco retablos De los cuales El más notable era el dedicado San Pedro y San Pablo Su historia estuvo marcada por diversos incidentes Como la destrucción de la torre principal En 1848 Aquí vamos a llegar a la iglesia Para conocer su interior Tiene una bonita vista De una de las principales calles de Tlalpujagua Como pueden ver Todo un pueblo minero Conservando Sus techos a dos aguas En lámina Color rojo Muy bonito Espacio Aquí en el atrio La bonita cruz atrial Similar a la cruz cogollada Que tenemos en Sempoala Hidalgo Y una copia Ahí en Tulancingo Aquí el señor cura Francisco Aguilera Pérez Que fue párroco de este lugar Miren que bonito este atrio Además de espacioso Pura cantera rosa Vamos a pasar al interior de la iglesia No recuerdo si ya en otras ocasiones que hemos estado por aquí Si hemos tomado imágenes del interior Vamos a verlas Aquí en la fachada podemos observar algunos profetas Un estilo Muy bonito De construcción Música 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 Una gran belleza arquitectónica como pudieron ver Una de las iglesias Una de las iglesias más bonitas que tiene el estado de Michoacán Y nuestro México Independientemente de la religión que profecemos Estas construcciones son una joya para todo México Miren que bonita artesanía Todos los utensilios de la cocina en miniatura Seis por treinta pesos Escobetitas, platitos, tacitas Que belleza Frutas en conserva Pueden preguntar lo que les agrade Gracias Riquísimas Desde 1973 Conservas Doña Adi Adornos y más adornos navideños Adornos y más adornos navideños Mira Música Grandes artesanos Así como en Chignahuapan, Puebla Que son los dos principales lugares En donde se realiza la Feria de la Esfera La Villa Iluminada Todos los eventos navideños Que tenemos aquí en nuestro país Un arbolito de puras esferas Y aquí otros con sus luces También tienen pago con tarjeta En la mayoría de estos negocios Para que usted No tenga Pretexto Y se lleve unos bonitos adornos Y ayer esto era una locura amigos La Villa de Santa Hoy como es lunes Inclusive no hay cobro por el acceso Fíjense que el mejor día para venir Fue como le hicimos nosotros Llegamos a nuestro hotel Ayer domingo A mediodía Y hoy lunes Pues ya está todo muy liberado Porque Hay que escoger sábado y domingo Uff No va a encontrar Ni donde estacionarse Y vaya que varios hoteles del centro No cuentan con estacionamiento Por el tipo de Población Y aquí vamos a conocer El convento franciscano De Santa María de Guadalupe 500 años de evangelización Desde 1524 Esta parte De la que pertenece Al ex convento No Gracias por ver el video. Actualmente ya se han instalado algunas oficinas, inclusive unos sanitarios públicos, un consultorio médico. El Convento Franciscano, fundado en 1686, destaca por su imponente fachada, la disposición del templo mirando al hermoso Jardín Zaragoza, evoca los espacios abiertos de evangelización del siglo XVI. Aquí el poeta Fray Manuel Martínez de Navarrete falleció en 1809, siendo guardián de la casa. También fue escenario de momentos históricos, como la boda secreta de Leona Vicario con Andrés Quintana Roo, durante la lucha por la independencia. Hoy transformado en iglesia para el clero franciscano, conserva su legado histórico que invita a descubrir sus memorables pasajes. Y este es el Jardín Zaragoza, amigos. Un jardín pequeño, pero muy bonito, con este hermoso kiosco. Y aquí nos encontramos en la iglesia enterrada, la iglesia del Carmen. Esta se encuentra en vehículo aproximadamente a 10 minutos del centro. Estos son los restos que quedaron después de la inundación. Como podrán observar, permanece una de las torres y la parte donde se encontraba el altar, que es en aquella parte. Aquí se puede observar la altura que tomó el lodo. Y todavía la parte inferior de los muros, que en ese tiempo existieron. Aquí se ven las secciones que separaban cada una de las secciones de la iglesia. Como la sacristía, la parte donde escuchaban la ceremonia litúrgica, confesionarios y demás. Esta es la parte que era la entrada. Todo esto de aquí es el atrio. Aquí la entrada a la iglesia. Y vemos todavía parte del piso. El campanario. Parte del muro. Como pueden observar, era una iglesia, pues no muy grande. Y se dice que en esta parte es donde el cura, el párroco, realizaba la ceremonia en su momento. Aquí tenía la parte del altar. Y desde aquí, se dirigía hacia los asistentes, toda esta parte. Se cuenta, amigos, que al ser este un pueblo minero, contaba con una presa de jales. Los jales se le denomina a lo que son los lodos, junto con agua y arena, tierra. Lo que va quedando de la separación de los minerales con el material que ya no tiene ninguna utilidad. De tal forma que se va haciendo una presa, una represa. Y en ese tiempo se dice que hubo una lluvia muy fuerte, que colaboró para que la presa aumentara de nivel. Y se desbordara. Se dice también que corrieron a avisar, ya que se encontraba aquí el sacerdote oficiando una misa. Corrieron a avisarle a las personas de que venía el agua con lodo para que se salieran de aquí. Pero ni el cura ni muchas personas hicieron caso y se quedaron permaneciendo aquí en la iglesia. De tal manera que llegó el lodo con agua y se inundó, muriendo muchas personas en este sitio. Podemos ver ahí, como les decía, la altura de los lodos, lo que alcanzó. Y pues todavía parte de ese grosor, de ese espesor, ya fue retirado en su momento para recuperar algunos cuerpos. Pero yo dudo mucho que no pueda haber por ahí algunos cuerpos, algunos restos humanos todavía. Posteriormente se hizo otra iglesia. ¿A dónde se llevó la imagen que se tenía en este sitio? Ya que se cuenta que no sufrió ningún daño. Este era el espesor de las bardas, de los muros. Una triste historia minera de este pueblo. Aquí se observa que era un espacio y contaba con sus escaleras. Miren aquí todavía parte del piso. Loseta, ladrillo. Y aquí, como en muchas iglesias se acostumbraba a tener en el atrio, pues una especie de panteón. Algunas tumbas donde sepultaban a los principales colaboradores del pueblo. O en ocasiones, pues a todo el pueblo. Aquí observamos algunas tumbas. Algunas que, por la cercanía al festejo de Día de Muertos, conservan aquí la ofrenda con flores de zempasúchil. Inclusive algunos nombres. María Hernández, recuerdo de hijos y nietos. Antonio Hernández. Reyes Hernández. Rufina Vega Razo. Y así, en todo esto que era el atrio, se pueden observar una buena cantidad de sepulturas. El niño Inocencio Alcántara Sánchez. Murió el 11 de diciembre del 95. Y hasta esta parte de abajo, se pueden observar algunas tumbas y restos de lápidas. El cobro para este sitio es de 25 pesos, que corresponde al estacionamiento nada más. Hay sanitarios públicos, que le cobran 5 pesos. Y una pequeña tienda, que le vende algunos productos, como si fuera un abarrote. Música Y así amigos, hoy como les presentamos estas tomas de Tlalpujagua, pueblo mágico del estado de Michoacán. Esperamos les haya gustado. Lástima que ahí en la iglesia del Carmen, pues tienen algunas imágenes y presentan una explicación a la entrada, pero no permiten ni grabar, ni tomar fotografías. Así es de que, esperamos que les hayamos quitado algunas dudas, si ya habían escuchado hablar de este acontecimiento. Música 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 Música